¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Atlas recibe a los tigres. Crack, si no te quieres perder este gran partido, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de tigres vencerá al Atlas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas a estos dos equipos. Amigos, quédense hasta el final de este video, ya que les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que YouTube los notifique y no se pierdan de ninguno de nuestros videos, y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te quedes hasta el final que me regales un minuto de tu tiempo, y también que te suscribas a este canal. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos el día de hoy, sábado 30 de abril, cuando el equipo de Atlas busque aprovechar su condición de local, pero antes tendrá que recibir al equipo de tigres en cancha del estadio Jalisco. Amigos, los rojinegros vienen de una grandísima victoria la jornada pasada, cuando visitaron al equipo de Toluca, logrando vencer los 4-2 gracias a los goles de Quiñones y de Aldo Rocha. El equipo de tigres por su parte, no llega nada bien a este compromiso, y es que dejó ir la oportunidad de ser líder, y bueno, vienen de perder ante el equipo del América 2-0, y ahora visitan a los rojinegros del Atlas. Y bueno cracks, ¿cuál es el horario y en qué canal pasarán este gran partido? El partido entre tigres y Atlas lo podrá seguir por la señal en vivo de Easy TV, únicamente va por el canal de aficionados y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México. También, si tú tienes Blim, puedes buscarlo en la aplicación de Blim, en la sección de televisión en vivo, ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.